¿Qué pedimos? ¡Colicia! El reclamo de los moradores de San Francisco de Pincha puso en alerta a las autoridades de la Dirección Metropolitana de Catastros quienes encontraron irregularidades en el proceso administrativo y técnico para el catastro de 20 predios en Cumbayá. Ya hemos encontrado un posible cometimiento de un delito, el cual es la falsificación de un documento público. Fernando Zamorano presentó ante la Fiscalía la denuncia porque una resolución tiene un código distinto al que reposa en el sistema de documentación. La cual lo hemos hecho el día jueves 31 de diciembre en contra de este funcionario que presuntamente cometió el delito. Fue director de Catastro y es la persona que en su momento emite este documento. En 2018 la Corte Constitucional emitió una sentencia en el municipio de Quito en relación a estos terrenos. En la que se establece que le entregan propiedad a la familia Borja Poveda, pero restando los títulos que ya tienen inscritos en el registro de la propiedad. La sentencia emitida por la Corte Constitucional no dictaminó una superficie ni tampoco linderos de la parte sobrante. Es por eso que se nos hace inejecutable proceder con la sentencia. Por su parte, los moradores de esta zona se manifestaron hace varias semanas, pues ellos también cuentan con las escrituras de estos terrenos. Unos policías a hacer una revisión con un fiscal diciendo que nosotros hemos invadido este barrio. Pedimos y todo el mundo tiene aquí escrituras, o sea, no es que no tenemos escrituras. Varias personas de este barrio conformado por 234 familias ya han recibido notificación por una supuesta invasión de terreno. Hay gente que a diario visita el barrio con la intención de comprar estos predios. Los moradores temen perder sus terrenos, pues han pasado de generación en generación por más de 200 años. Mi mami tiene documentos, escrituras de 1937, y encima de esos catastros de mi madre, le catastran a nombre de los señores. Son 900 hectáreas las que reclama esta familia, en donde también incluye el bosque protegido de Cumbaya. Intentamos comunicarnos con los abogados de la familia Borja Poveda, pero hasta el cierre de este reportaje no logramos hacerlo. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas.